El GPS funciona mediante una red de como mínimo 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, aproximadamente 20.000 kilómetros de altura, con órbitas distribuidas para que en todo momento haya al menos 4 satélites visibles en cualquier punto de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición tridimensional, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo 4 satélites de la red, de los que reciben unas señales indicando la identificación y hora del reloj de cada uno de ellos, además de información sobre la constelación. El sistema de posicionamiento global, en inglés GPS y originalmente NAPSTAR GPS, es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto, con una precisión de hasta centímetros, aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¡Mamá! Ya tenemos que irnos, o sea, quedé con Andy hace media hora. A ver, cálmate Jimena, sí, no me habías dicho que nos teníamos que ir. Toma, agárra. ¡Mamá, cuidado con mi nariz! ¡Mamá! A ver, ¿a dónde tenemos que ir? ¡Estamos aquí! ¡Mamá, qué oso, sigues usando un mapa! ¿Y tú qué, Jimena? Pues tú es el GPS. ¿El qué? ¡Ay, mamá, estás pero mal! Fuerza, mi papá te dejó. ¡Hija! Pero si esto es tecnología avanzada, mira, aquí estamos, y aquí vamos, y damos la vuelta. ¡Hola, yo soy el GPS! ¡Hola! Bueno, señora mamá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué haces en mi carro? Bueno, yo vine aquí a darte... ¿Quieres amarte, mamá? Soy el GPS y hoy vengo a enseñarte tecnología de última edición. Bueno, con esto tú puedes llegar al lugar que tú quieras. Bueno, ahora veremos un comercial para saber cómo usar el GPS y qué es. Ventajas del GPS. Este permite llegar a un destino en un tiempo determinado, sin ruta predeterminada. Ayuda a localizar el vehículo en caso de robo. El altavoz incorporado al sistema GPS indica de manera precisa los cambios de dirección y de ruta, sin necesidad de manipular el aparato. Las desventajas del GPS. La aplicación consume gran cantidad de electricidad, por lo que rápidamente se descargan los dispositivos móviles. Dependiendo del dispositivo, emite ondas radioactivas de transmisión satelital que pueden dañar la salud de los usuarios a largo plazo. Uso de GPS en la vida cotidiana. Navegación terrestre, marítima y aérea. Gestión de flotas de transporte y mercancías. Localización de personas y localización de animales.